Vamos a establecer contacto con nuestros compañeros en la ciudad de Cúcuta, quienes ya están listos y preparados con todas las noticias del departamento. Saludo a Isaac Meneses, muy buenas tardes. Adelante, ¿qué información nos entrega el día de hoy? Muy buenas tardes, Marta y televidente. Pues bueno, yo los saludo hoy desde uno de los puntos más estratégicos para la rumba nocturna en la capital de Norte de Santander. Le hablo desde el Centro Comercial Bolívar, un espacio que alberga a más de 15 establecimientos nocturnos que hoy están, por decirlo de alguna forma, de fiesta. Y es que el próximo fin de semana abrirán completamente sus puertas. Pero yo me vine especialmente a un lugar donde se va a desarrollar el protocolo de bioseguridad para la reapertura de estos establecimientos comerciales. Y como ustedes lo pueden observar, habrá un distanciamiento entre mesa y mesa. Este distanciamiento tendrá la oportunidad de que las personas estén a más de dos metros de distancia que puedan mantener todas las medidas que la resolución 1569 del Ministerio de Protección Social ha determinado para la reapertura segura de estos establecimientos nocturnos. Y es que según Asobares existen 50 establecimientos comerciales como bares en la capital de Cúcuta que podrán empezar a reabrir sus puertas este próximo fin de semana. Y es que tienen pensado realizar un plan pedagógico para poder mostrarle a toda la ciudad, a todo el departamento, cómo se han venido preparando después de estos seis meses de parálisis. Pero para hablar acerca de este tema me acompaña Felipe Duarte. Felipe es administrador de este establecimiento comercial que próximamente abrirá sus puertas. Felipe, bienvenido a Oriente Noticias. Cuéntenos qué ha significado para ustedes que ya tengan la posibilidad de reabrir bajo unos protocolos de bioseguridad. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, gracias a la gestión realizada por Asobares, luego de seis meses en la ciudad de Cúcuta se volverá a abrir la rumba. Gracias a la gestión realizada por Asobares y Acobres se ha logrado llegar a un lineamiento por el cual todos estos establecimientos nos vamos a poder regir y vamos a poder brindar un servicio al público que hemos llamado la rumba segura. Este fin de semana estamos organizando el primer aguapanelazo, que va a ser un ejercicio con el cual nosotros queremos demostrar cuáles son los cambios que se vienen para nosotros brindar un servicio adecuado al público. Vamos a estar acompañados por todos los propietarios, locatarios de los diferentes establecimientos. Queremos demostrarles a ustedes ganar la confianza del consumidor, que es lo más importante para nosotros, que la gente se vuelva a sentir segura en un establecimiento público. Vamos a brindar una aguapanela, este primer ejercicio va a ser pedagógico, no va a tener consumo de licor, pero se va a brindar un servicio con el cual ustedes van a poder mirar y van a poder instruirse cómo va a ser el nuevo comportamiento, porque esto nos va a cambiar la vida a todos, esto va a ser un nuevo ejercicio para todos. Bueno, pues así como lo ha manifestado Felipe, todos los establecimientos comerciales nocturnos de la capital de Norte de Santander han preparado un protocolo de bioscuridad según los lineamientos que ha emitido el Ministerio de Protección Social. Y es que recordemos que esta resolución emitida el pasado 7 de septiembre determina que cada uno de estos lugares debe tener un aforo especial y unas medidas. Pero, ¿cómo podrá usted como visitante de estos lugares acceder o poder disfrutar de la rumba? En el siguiente informe se los contamos. Con un denominado aguapanelazo, como plan pedagógico, el gremio de Asobares en Cúcuta propone la reapertura de establecimientos nocturnos en la ciudad. Esta estrategia consiste en realizar el próximo fin de semana una simulación de reapertura, poniendo en práctica las medidas de bioseguridad. Son cerca de 50 negocios registrados en la ciudad, sin embargo, solo 15 de ellos cuentan con las medidas de bioseguridad para abrir sus locales. Eso es una idea que va a ser pedagógica. La idea sale de la alcaldía municipal en acompañamiento con Asobares y todos los empresarios de la noche que estamos dentro de la zona turística. ¿Esto qué va a ser? El fin de semana haremos este trabajo pedagógico en horas de la noche. Para la reapertura de los establecimientos se deben adelantar acciones como una reserva previa al lugar, tener en cuenta los protocolos de desinfección, tamizaje, menú digital y pagos electrónicos. Después de esto la idea es enviar el protocolo para que nos den el permiso para el piloto y después del piloto pues que todos podamos trabajar en la ciudad. Estamos realmente contentos. Luego de seis meses este gremio tendrá la posibilidad de hacer los ajustes necesarios para abrir, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el gobierno nacional. Y es que durante seis meses estuvieron cerrados estos establecimientos comerciales debido a la pandemia por el COVID-19 y hoy la alegría que les embarga pues es bastante emotiva y es bastante evidente debido a que ya este próximo fin de semana podrán realizar un piloto. Y pues para hablar de esa alegría que le embarga a los propietarios de estos establecimientos comerciales me acompaña el señor Jesús Uribe que es propietario de alguno de estos lugares este próximo fin de semana abrirá don Jesús. Bienvenido a Oriente Noticias y qué significa para ustedes que después de tanto tiempo puedan volver a reabrir sus puertas. Sí, nosotros como propietarios estamos contentos porque vamos a abrir después de seis meses a puerta cerrada. Nosotros como bar no podemos vender a domicilio, ni teníamos que tener, no tenemos ningún ingreso. Entonces nosotros vamos a abrir, a hacer una jornada pedagógica este sábado para que se den cuenta la seguridad que les vamos a brindar, el espacio que van a tener para que estén tranquilos y la gente salga a disfrutar una rumba sana, sin baile, para que escuchen su música y también que sea un espacio de distracción para la gente en esta situación. Pues así es don Jesús. Lo que sí deja claro esta resolución emitida por el Ministerio de Protección Social es que los bares que no cuenten con la infraestructura necesaria para reabrir de manera segura no lo podrán hacer. Eso quiere decir que los bares ubicados en la mayoría de los barrios periféricos de la ciudad de Cúcuta no podrán tener esta reapertura. Nosotros seguiremos atentos desde cualquier información que se genere desde la capital del norte de Santander. Para Oriente Noticias, Isaac Meneses, estamos informando.